Bienvenidos una vez más al canal. Gracias a todas esas personas que siempre nos acompañan en un video nuevo. Marcelo Larín se inventa nuevo chambre y cuestionamientos al gobierno del presidente Nayib Bukele. Esto cada día se pone más interesante como el señor Marcelo Larín se inventa cuanta cosa se le ocurre. El chamán salvadoreño, digo el charlatán, no es chamán, el charlatán salvadoreño hoy ha salido porque se ha disparado un chambre en las redes sociales que Alejandro Mason muere. Desde cuando Marcelo Larín es el Robin Hood salvadoreño que defiende cosas que lo dejan a uno bastante en que pensar. Pero es que hoy las redes sociales están al borde del día diciendo Marcelo Larín replicando el tema de dónde está Alejandro. Que hasta el nombre de Twitter oficial de él se ha cambiado a decir dónde está Alejandro Mason. Así lo puede buscar usted en Twitter y así aparece. Así de jodidera es la que tiene hoy por hoy Marcelo Larín haciendo videos, haciendo todo. ¿Por qué? Porque todos los perfiles de oposición del presidente Nayib Bukele están con este tema que Alejandro Mason murió. Ahí puede ver Alejandro Mason está muerto. Lo mataron para que no hablara y lo planean tirar en una fosa como te marchaste. Te manchaste las manos de sangre. Eres mil veces la palabra que no me gusta decir. Esta palabra que está viendo usted por acá que ha utilizado Marcelo Larín. Más sin embargo todas, todas las cuentas de Twitter que están en contra del presidente Nayib Bukele están publicando que Alejandro Mason ha muerto. Sí, señores, como está viendo usted ahí hasta la inteligencia criminal del Salvador también ha publicado que Mason está muerto. Pero yo quiero abordar este tema que es más que interesante. ¿Quién empezó con todo esto? Es Marcelo Larín. Él sabemos que le gusta estar en el ojo del huracán, le gusta llevar chambres, le gusta el supuestamente ser un investigador que el investigador no tiene nada. Porque todos los días que él inventa un chambre siempre aparecen y se los botan todas de una vez por todas. Él anteriormente había dicho que lo de la presa de 3 de febrero Nayib Bukele se había seguido con la corrupción y que se había robado el dinero. Una o dos semanas después el presidente Nayib Bukele aparece inaugurando la presa 3 de febrero. Luego dijo el señor Marcelo Larín que Bukele había recortado presupuesto del Ministerio de Educación que es para los niños, pues dijo que el presidente había cortado ese dinero porque le estaba pagando los 500 millones a Google y pues después vino, salió el presidente Nayib Bukele diciendo que se le había recortado ese dinero al Ministerio de Educación para que Ladón y el MOC construyeran las escuelas que están atrasados. Muchas cosas se le han estado cayendo a Marcelo Larín por andar de chambroso. Y este tema de que el señor Alejandro Mason ha muerto es el último el que se ha sacado que Marcelo Larín está borbandeando las redes sociales hasta utilizando el nombre donde está Alejandro. Que quiero hacer la prueba con ustedes en vivo y en directo para que vea que hasta dónde llega este señor, ¿verdad? Es puya. Yo digo, cuando ya estos no entran en el zapato de alguien quieren entrar de una u otra manera. Mira, vamos a poner acá dónde está, vamos a poner el nombre, está Alejandro Mason. Aquí puede ver usted, creo que lo está viendo por ahí, puede ver que es el perfil de Marcelo Larín. Mira, ahí está viendo usted dónde Marcelo 1 dice por acá en la derecha. Se lo vamos a marcar por acá para que vea usted hasta dónde llega este man de enfermo. Yo le pido a las autoridades correspondientes que salgan a desmentir este tipo de cosas para que la gente no crea más en este charlatán que viene y se inventa cuánto chambre se le antoja. No podemos ir por la vida solo porque nos imaginamos, solo porque vemos publicaciones en Twitter, creer que es verdad. Y esto es lo que está haciendo este señor. Lo que está más llamativo es que ¿quién lo ha confirmado? Nadie y yo creo que la fiscalía, ante estas acusaciones de Marcelo Larín, creo que la fiscalía sí puede tomar carta en el asunto. Solo que yo le pido al gobierno, al presidente Nayib Bukele, a las autoridades correspondientes de nuestro presidente que por favor mostraran al señor Alejandro Mason para votarle este chambre a la oposición porque ahí se andan diciendo el gobierno de Bukele le quitó la vida a Alejandro Mason. Mira, acá como puede ver usted, todos están malditos, el gobierno de Bukele y que no sé qué. Cuánta cosa dicen por ahí. Está fuerte el rumor, jaja. Solo de rumores viven y se murió mejor. Toda la gente pues criticando y publicando este tipo de cosas, como puede ver. De acuerdo a información extraoficial, aún sin confirmar, el asesor de seguridad Alejandro Mason ha fallecido bajo tutela del Estado salvadoreño. Se supo que hace unos días que había sufrido un ICB provocado por falta de medicamentos, tratamiento para la hipertensión arterial. Y eso es lo que decían pues toda esta gente y pues Marcelo Larín que esté encariñado con todo eso. Así que el charlatán salvadoreño digo, el iluminati salvadoreño pues ya ha pronosticado de todo esto y pues ya hizo hasta video en YouTube sobre este tema. Yo creo que necesita, oiga bien, necesita de una vez por todas el gobierno, el presidente presentarlo y una vez la fiscalía tomar cartas en el asunto. Pero lo bueno de todo, ¿saben qué es? Que la gente no lo ve ni aunque ocupe este tipo de títulos. Última hora, muere Alejandro Mason bajo el gobierno del presidente. Mire qué título lo de este sinvergüenza. Nos quiere hacer ver mal a nuestro presidente Nayib Bukele a toda consta. Esto es lo que yo digo. ¿Por qué este señor está en ese rollo que quiere ver a nuestro presidente de lo peor? Ahí puede ver, imagínense, los organismos internacionales. Ven este video de Marcelo Larín, donde dice que pues muere en manos del gobierno de Nayib Bukele. O sea, qué raro, qué feo lo de este señor de Marcelo Larín. La verdad, se necesita ponerle un fin a este señor y creo que la Fiscalía General de la República tiene que tomar en cuenta todo eso y de una vez por todas presentarlas. Porque yo anteriormente también vi que había utilizado hasta una imagen falsa este señor Marcelo Larín del supuesto Alejandro Mason. Yo me dije, hey, qué bárbaro este man. Ocupó una imagen que estaba alguien en un quirórfano y estaba tirado en una cama y todo eso. O sea, imágenes de Google había ocupado este señor de Marcelo Larín. O sea, qué finge, qué es lo que piensa. Puede ver que el canal de él, si no se inventa chambres, está tirado al perro. Un canal con más de 300 mil suscriptores está recibiendo 1,700 viewers, 2,400, 3,200, 3,800. Es por el mal que están haciendo más. Sin embargo, el canal de él ha estado patrocinándose videos. Ha estado pagando publicidad para que YouTube le pague y le mande más alcance a su canal. Y yo quiero que veamos esta imagen de la que ocupó de Alejandro Mason que yo les decía. Es la imagen que está viendo acá enfrente. En la segunda, vamos a ponerlo en la primera línea para que lo tenga más ahí. En la primera línea que se muestra va a poder ver por ahí donde el show de la presa 3 de febrero, madre de Mason, desmiente. Y utilizó una fotografía que supuestamente, oye a ver, era Alejandro Mason. El tercer video en la primera línea. Qué triste, qué lamentable lo de este man hasta dónde está llegando, a qué extremos. Y ojalá no le vaya a salir caro todo esto, sus cuentos chinos de este señor. Porque estos cuentos sí están bastante pesados. Otra cosa que quiero hablar con ustedes es que hoy por hoy, oígame bien, está duro esto. Está tremendo, familia. Como dijera el señor Santiago Zúñiga de Honduras, esto está perro. La lógica de la oposición, oiga bien, la lógica de la oposición es que estábamos mejor con los pandilleros. Y esto lo ha dicho Álvaro Méndez, que dice que estábamos mejor con los pandilleros que solo nos pedían los 10 dólares diarios y nos dejaban vender y tranquilo. Yo quiero que escuche a un opositor, qué tontera, qué estupidez más grande de estos señores, que creo que no les corre sangre por las venas, no les corre sangre por la cara, sino que les son cerebro de camarón. Escuche. Eso es lo que está esperando la gente. El día de las elecciones está esperando la gente. La gente ya no aguanta ese régimen. Porque antes, yo no estoy defendiendo pandilleros, pero el pandiller te decía, mire señora Carmen, deme los 10 pesitos. Cuando la señora Carmen daba los 10 pesitos, yo seguía vendiendo mango, ahora te botan los mangos y si decís algo, te están más presos. ¿Cuál es la diferencia que antes te mataban afuera y ahora te matan ahí adentro? Al mismo hoyo va. El excepción. Ay, imagínense qué lógica la de este señor. O sea, pandilleros, la gente toda extorsionada y este gran, supuestamente es el asesor de Joel Sánchez, del Beto Cuma. Imagínense, la lógica es, ok, mira, saca los pandilleros, no nos echamos encima de esa gente y que la gente siga, que la sigan matando en las calles y que la gente siga pagando extorsión. Fácil, la lógica de estos señores. No tienen más que decir. Ahí está claro, familia. O sea, hoy dice que el gobierno, la gente ya no aguanta más este gobierno. Por Dios, señor, si estamos bien con este gobierno, por si no lo sabías, cejitas cantoneras. Qué triste, qué lamentable. Este está igual que Marcelo Larín inventando chambres. Yo solo le digo una y mil veces. El gobierno tiene que presentar a Mason para que pueda callarle el hocico de toda esta gente y tomar cartas en el asunto. Y sobre este señor que dice que los pandilleros merecen estar afuera porque era mejor, pues bajo la lógica de este señor se va a quedar porque el pueblo salvadoreño ya decidió. Ya elegimos qué ondas. O sea, este señor, siempre lo digo, le falta cerebro, no sabe nada, no sabe qué pasó en nuestro país. Es el salvador porque el marica salió huyendo, corriendo de nuestro país cuando estaban las pandillas. Y por eso él habla así de los pandilleros. Él no sabe el mal que nos hemos enfrentado todos los salvadoreños con las pandillas. Lo que tuvimos que vivir, lo que aguantamos, todo lo que nos hicieron sentir los pandilleros. Y este bien frágil. O sea, es increíble cómo puede haber gente tan bruta, tan dunda dando este tipo de opiniones que a mí, digo, me sorprende. Lo que es ser falto de cerebro como esta persona, pues es triste. O sea, esos son los que quieren llegar a la política en nuestro país, El Salvador. Pero bueno, ya sabemos qué ondas, qué rollo. Que ladre de la USA porque solo de allá puede ladrar este señor. O será que Cejitas Cantoneras recibía de ese billete las extorsiones. Porque llama mucho la atención, ¿verdad? Que hablen así, de esa manera. Y será que quizás le llegaba su billete hasta allá a Virginia. Porque pues para que hable así que era mejor que pagaran los 10 dólares. Interesante. Bueno, voy a hablar otro tema más para terminar. Es de este señor Carlos Reyes. Creo que ayer vieron mucho la plenaria. Y mi presidente Bukele siempre ha ocupado una palabra que dice ¿Cómo cambia la personalidad de una persona cuando se ve aprietos? ¿Y cómo cambia la personalidad de una persona cuando ya no tiene el poder? Y es lo que le pasa últimamente a Carlos Reyes. Este señor se la llevaba, como dicen por ahí, la canción de Aniceto Molina. Tú te la llevas de muy machito. Y te machito no tienes nada. Eso le ha pasado a Carlos Reyes. El perro que ladraba ahora sale con la cola entre las patas. Qué bueno que se esté actuando a tiempo. Estamos listos para votar en esta amenaza que tenemos justamente de esta tormenta tropical pilar. De aquí al martes nada cambia. Nada cambia. La plenaria finalizó. Nada cambia. Nada cambia de aquí al martes. Era cuando se había vivido la emergencia que el presidente Nayib Bukele, si ustedes recuerdan, mandó a todo su gabinete del ministerio, todo su gabinete de gobierno a la asamblea legislativa a pedir que la antigua asamblea legislativa decretara emergencia nacional y no quisieron. Y ahora, Carlos Reyes, qué bueno que se está tomando a bien este caso de poder poner alerta nacional. Es que los areneros tienen una mente tan psicópata y tan enferma. Y es como la que le voy a mostrar de este arenero de Carlos Araujo. Yo quiero que usted lea y escuche este tuit. Declaran emergencia cuando no ha ocurrido nada. Se dan permiso de manejar fondos sin control por 15 días. Y es que ya existen leyes, procedimientos y fondos para estos casos. Estamos en campaña. Decía el señor Carlos Araujo. La lógica de un arenero, oiga bien, primero choca en el carro y después se pone en el cinturón. Esa es la lógica de los areneros. Él está diciendo que cómo es que decretan alerta nacional si no ha pasado nada. Entonces, este señor quiere que todos los salvagraños estemos hasta con el agua hasta el cuello para poder tomar decisiones de poner alerta nacional. O sea, esa es la lógica de un típico arenero como lo hacía Carlos Araujo y Carlos Reyes en su momento. Carlos Reyes lo decía. Es que de aquí al martes no va a pasar nada. O sea, estos se creen hasta que están prediciendo. Yo siempre digo una cosa. Este gobierno se ha identificado por, oiga bien, por prepararse, por tomar precauciones. Por eso es que hoy en nuestro país no suceden aquellas grandes desgracias que sucedían en los tiempos anteriores. Usted se recuerda que el deslave de las colinas, de aquel terremoto, se acuerda usted todo esto, lo que ha sucedido en nuestro país era porque no tomaban a bien las necesarias reglas para poder prevenir y poder tener, ah, bien, oiga bien, para poder tener al pueblo salvadoreño libre de todo eso. Y eso es lo que no hacen estos areneros, es seguir los protocolos de seguridad para nuestra gente. Nunca lo hizo Arena y eso tiene claro que ellos nunca van a hacer nada por nuestro país, El Salvador. ¿Quiere más usted seguir con Arena? Pues de los areneros hablando, ya sabe usted. Dos millones de billetes la están investigando. ¡La mayoría manda! Sí, dos millones de billetes se embolsó la doña que no sabe cómo declararlo. Sigamos con Arena o sigamos con el presidente Bukele. Usted elige yo, estoy con el presidente Bukele. Así que los mando un fuerte abrazo a todos, los quiero mucho y les digo desde hace rato, estamos en colaboración para nuestra amiga Alejandrina Mendoza que se le metieron los mañosos a la casa y ella tenía un pequeño emprendimiento, un negocito. Apoyémosla así es de su buen corazón. Este es el número de teléfono mío de Acel. Mande, solo ponga este número y con el nombre que aparece ahí, mande si usted quiere apoyar, quiere donarle a mi amiga Alejandrina Mendoza para poder levantar su negocito, ya que los mañosos y ella apoyaba ir a poner la demanda. Alejandrina Mendoza también ya sabe comunicarse conmigo para poder hablar con usted y poder hacerle una pequeña donación de parte de nuestro canal. Y pues gracias también de corazón a todos. Ahí está, si quiere donar con mi amiga Alejandrina Mendoza y les mando un fuerte abrazo a todos, los quiero muchísimo. Un saludo a Marmín, Brenda, Elsa Clara, Speed 702, Morena Ábalos, también para Blanca Rodríguez, Jen Canales, a todos, Daniel Muñoz, los quiero mucho. Y recuerda, este video es cortesía de nuestros amigos de Central de Envíos Inc., una compañía 100% salvadoreña. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Atención hermanos salvadoreños, su empresa 100% salvadoreña, Central de Envíos Inc. y Transporte Flores Express, le hace un llamado a todos los clientes que envían cajas para Centroamérica, especialmente a El Salvador, anunciando un gran especial solo para los residentes de Los Ángeles. Ojo, solo para los residentes de Los Ángeles, un especial de 350 dólares, la caja de 30x30x30. Llámenos para reservar su caja al número de teléfono 213-383-9300. Aproveche esta oferta de verano. Recuerde, ¡Toma!